Bienvenidos a la hora de Carlos Gutiérrez. Buenas noches, buenas noches, público televidente, amigos, hermanos, de aquí y de allá. Buenas noches, buenas noches. Esta es la hora de Carlos Gutiérrez y Rafael Caminero. Hoy, sábado, la gente en Nueva York, en República Dominicana, en sintonía con este espacio televisivo. El programa del Dios y del Pueblo, maestro. Sábado 4. 4 de... Mucha información. Mire, tengo una entrevista. Tenemos una entrevista con el comisionado de transporte de Nueva York, nuestro hermano y amigo, y Dani Rodríguez. La tendremos al final del programa. Y mucha información, maestro. Lo que pasa en el mundo, usted se entera a través de este programa, por la mejor señal, Super Canal, un programa que se hace de dos ciudades, de la capital dominicana y Las Vegas. Y la olímpica. Mire, Carlos, también en el día de hoy vamos a hablar sobre la visita de Bárbara Feinstein, que es la subsecretaria para asuntos hemisféricos entre República Dominicana y Haití, que tuvo de visita aquí en el país. Y también fue... Hay muchos comentarios que han surgido al respecto. Hablaremos de... Maestro, recuerde que ella estuvo en esa posición en el pasado. Tenemos ahora mismo la oportunidad de que los... Estén dándole más apoyo a la República Dominicana en ese aspecto. Entonces, aunque esperemos que aquí venga un embajador norteamericano, que aún no tenemos los dominicanos el privilegio, maestro, de tener un embajador aquí en la República Dominicana, y la gestión que lleva el presidente Abinader ya va para tres años. Y no hemos tenido un embajador americano. Solamente teníamos simplemente un cabo de negocio y que ya se lo llevaron. Bueno, por otro lado, maestro, quiero informarle a usted y al país que la ex canciller de Ecuador, María Isabel Salvador, la nueva enviada de la ONU a Haití. Esa joven tiene mucha experiencia en esos beneteres y anunció el miércoles pasado el nombramiento de la ex canciller de Ecuador María Isabel Salvador como su nueva enviada para Haití, institución de la estadounidense Helen Reynolds, que ocupaba el puesto del 2019. De igual modo, Lina Isabel Salvador asumirá doble posición. Representante especial para Haití y secretaria general de Naciones Unidas y también Antonio Gutiérrez, el jefe de la oficina de delegación de la ONU en Haití. Y quiero decirle que su trabajo será para ayudar a esa nación sobre cómo mantener la paz y la armonía sobre los derechos humanos fundamentales sobre ese país. Pero maestro, ese cargo para Haití yo no lo aceptaría ni que me den todo el dinero del mundo porque es un lugar que está complicado. ¿Usted aceptaría ese cargo, maestro? No, los cargos diplomáticos tienen altas y bajas, pero la política de lo que tiene que ver con la diplomacia internacional son impuestos porque hay países que tienen situaciones difíciles. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Nicaragua. Ahí tenemos nosotros representantes de República Dominicana y Nicaragua no está en su mejor momento. Hemos tenido el caso de Cuba, que Cuba ha tenido una intervención de los Estados Unidos. Recuerda en el tiempo de la Guerra Fría, cuando Rusia, China, República Dominicana, aunque tuvo en ese momento su relación diplomática con Corea, pero el caso del Perú. ¿Usted recuerda en una ocasión que la embajada dominicana en el Perú fue objeto de un asalto? El caso también de Honduras. ¿Usted recuerda, verdad? Cuando el presidente hondureño, que hoy... Tuvo que venir para la República Dominicana, asiliado. Y su esposa hoy es la vicepresidenta de ese país. Es la esposa de hoy en la actualidad. En la actualidad. Y mire, mire, eso es cosa, maestro, que usted da cuenta, antes de que sucedan, y son difíciles de creer, un presidente que prácticamente le dio un golpe de Estado, tuvo que se vaya, ¿no? Tuvo que irse de su país y vino y asilió a la República Dominicana. Luego regresa a su país y hoy en día su esposa era presidente de ese país. Correcto. Cosa de la vida. Tenemos el caso, por ejemplo, el caso de Haití. Haití, que para la historia que tiene la isla hispaniola, es difícil que se pueda contextualizar en todo el sentido de la palabra. Porque depende de quién hable, de quién diga y cómo lo diga. Por ejemplo, yo hablar aquí, por más que yo quiera, tener una posición neutral es difícil por mi condición de dominicano. Ahora, para un haitiano, como yo he visto algunos periodistas, he conversado con ellos, algunos profesionales haitianos, ellos tienen posiciones diferentes a las de nosotros. Ahora, no así, no así, y esto sí es importante, la visión que tienen los países y las superpotencias. Para los Estados Unidos, República Dominicana representa una pieza fundamental para lo que debería ser la tranquilidad de la región. en la zona donde tenemos que República Dominicana, en el punto geográfico, para cuestiones estratégicas, significa mucho, ya que tenemos a Cuba, a pocos kilómetros de la República Dominicana, en el área geográfica, ¿verdad? Puerto Rico está ahí cerca. Pero Puerto Rico, tenemos la base de Guantanamo, tenemos a Miami, en ese litoral, de esa parte central, que es estratégica. ¿Por qué? ¿Por qué el interés de Estados Unidos de que no se le permitiera a China construir el muelle de Manzanillo? No era porque era cuestión de que no, que van a encallar y van a... Estratégico, maestro. Algo estratégico para el comercio y asuntos militares. Correctamente. Muy estratégico. Pero mire, ahora mismo, con el tema de China, se complica porque en estos días, se está dando cuenta que Putin no contaba con las agallas, podemos decir, de un país pequeño llamado Ucrania. Un alto militar de Ucrania ha dicho, en la interés de Ucraniana, que posiblemente en esta primavera, cuando llegue la primavera, se te invitará la guerra. Y yo, asumen que Rusia ya se le están agotando las armas, están cansados los militares rusos, han perdido mucha vida. Y, como ha hablado el portavoz, podemos decir que el señor Blakey ha dicho que cualquier país que ayude a Rusia va a traer sanciones con Estados Unidos. Entonces, por eso podemos decir que ningún país de la región se atreve a apoyar a Rusia. El más cercano que lo pueda apoyar es China. Pero antes se comentaba y se decía en los tiempos de Wachow y de Fidel Castro que Rusia era una potencia muy fuerte y se le temía porque siempre se decía que tienen armas nucleares. Pero, por un error de Putin, empezó esa guerra con Ucrania por un asunto interno del terreno para tener más espacio. Rusia se ha ido de la mano y estamos viendo que Ucrania con el apoyo militar de Estados Unidos y sus aliados están dando la guerra. Pero, diría China, si Estados Unidos vence a Ucrania, lo próximo podemos ser nosotros los chinos. Porque en el pasado Estados Unidos permitió que muchas empresas estadounidenses se fueran a China a desamblar vehículos, a construir vehículos, porque allá en China se decía que la mano de obra era más barata. Está el caso que en este momento en Estados Unidos hubo un celular hecho en Estados Unidos para decir un número, 200 dólares, porque si hay un celular que le dio en China le cuesta 80 dólares. Puede decir algo. Entonces, hecho en China a una distancia tremenda es más económico que lo hecho en Estados Unidos. Entonces, China se ha convertido en un enemigo peligroso a la economía estadounidense con el asunto de lo que es el crecimiento empresarial. Incluso acá en la República Dominicana se está mencionando que algunos comerciantes supuestamente están diciendo que los chinos tienen una competencia leal en el sistema de lo que es el comercio dominicano. Carlos, no se está escuchando bien. Chequese el micro. Mira, a ver. Tendría que chequear lo que es. Ahí, 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 ahí. Ahí sí. Excelente, excelente. Perfecto. Entonces, la idea es que en una competencia de leal dicen los dominicanos que están haciendo la economía de Chino aquí en el país. Los chinos están desmonotados. Quieren apoyar a Rusia para fortalecer a Rusia. Pero ustedes deben de hacerlo porque Estados Unidos tiene la amenaza que si yo apoyan a Rusia van a irse contra la empresa china que haga fuera de China. Este asunto es bélico que ha empezado en Rusia con Ucrania. Dios nos ha confesado. No disparen una tercera guerra mundial porque ya el G7 está apoyando a Estados Unidos y los rusos quieren buscar aliados y esto está un poco difícil. Esto es una situación difícil. Carlos, vamos a compartir en el contexto de lo que tiene que ver un tema que fue el 179 aniversario de la independencia de la República Dominicana y una obligación que tienen los jefes de Estado de acudir ante el Congreso, la Asamblea Nacional donde se reúnen de manera conjunta para rendir cuentas al pueblo y a la nación sobre lo que ha hecho el Ejecutivo en el año ¿verdad? de ejecución del presupuesto, del presupuesto nacional de la nación de ingresos y gastos públicos que es una potestad que constitucionalmente está establecida. Los presidentes deben de ir allí a como se dice rendir cuentas a explicarle al Congreso Nacional, a explicarle a la nación de cómo se han ejecutado los dineros del erario y ahí se habla, se explica, se plantea, se anuncian temas que pueden ser relevantes y temas que muchas veces dentro de lo que tiene que ver con la amargama del cóctel político nacional muchas veces se utiliza de manera política. Pero en esta ocasión yo quisiera poner en contexto nuestra opinión con relación a este discurso si usted nos lo permite y así también pudiéramos nosotros externarlo a los amigos que nos escuchan aquí y allá en la hora de Carlos Gutiérrez. Carlos yo creo no sé usted que la lo primero que el discurso del presidente de la república fue un discurso bien elaborado bien estructurado un discurso con un planteamiento claro detallado con cifras estadísticas y conceptualizado en lo que tiene que ver con el ejercicio de lo que nosotros siempre hemos hablado el lenguaje de la obra más que explicaciones el presidente lo que hizo fue detallar el punto por punto de los temas que tienen que ver con la administración pública sobre de cómo se han ejecutado de cómo ha ido la economía dominicana fortaleciéndose de cómo se han hecho cosas que antes no se habían hecho de cómo el estado dominicano le ha dado continuidad a temas que en otra hora ninguno de los presidentes pasados pudo haber hecho que era darle continuidad a obras que se habían iniciado en un gobierno y los gobiernos no le daban tiempo terminal esa obra se abandonaba y se perdía el dinero ya hoy tenemos el avance de la de la presa monte grande ya tenemos la ecológica que se ha conectado ya tenemos la circunvalación de asua ya tenemos que se la carretera del coral se ha anunciado la autovía del coral ya tenemos el anuncio de lo que será una gran obra un hospital general traumatológico en el sur ya tenemos lo que tiene que ver con el desarrollo del proceso del turismo ya tenemos lo que tiene que ver con obras de instalación eléctrica para el suministro de energía eléctrica en el país ya tenemos un gran número de obras la oposición cuando tuvo que hacer o o argumentar sobre el discurso del presidente al parecer se le cayeron los planes fue muy bochornoso y muy penoso ver al candidato del partido de la liberación dominicana responder cosas primero que no se plantearon en el discurso segundo cosas que el presidente lo detalló de manera minuciosa de manera extraordinaria con con hechos obras y cifras segundo responder o decir cosas de que el presidente no lo utilizó en el discurso como que él cogió y comenzó a elaborar una cuestión de su cabeza que no lo debe hacer un estadista porque los estadistas hablan con con elementos de juicio y prueba para desmontar los argumentos al PLD se le quedó en la gatera si ese es el presidente que la república atención si ese es el presidente que nosotros pensamos elegir sería un fracaso por el hecho del error que él cometió y no podemos comenzar a improvisar en el caso de la fuerza del pueblo tenemos a un estadista tres veces tres veces que dirigió y doce veces tuvo que hacer rendición de cuentas ante el congreso nacional que tuvieron otro tipo de argumentación en lo que tiene que ver con el discurso ¿verdad? del señor presidente de la república y esto sí el P la fuerza del pueblo que lidera el doctor leonel fernández reina habló y del tema de lo que tiene que ver con los precios de la canasta familiar y ahí él quiso decir que lo que en el 2011 costaba un monto hoy cuesta otro y que con el dinero del salario mínimo del 2011 el costo de la canasta familiar era diferente al de ahora y hicieron su planteamiento y defendieron esa posición y lo mantuvieron pero vimos que leonel fernández su equipo si le prestaron atención al discurso del presidente no pudieron desmontarlo totalmente quiero que se sepa que la oposición y hablo de estos dos partidos porque hasta el momento han sido los partidos que uno ve y que han dicho y que han querido en el caso por ejemplo de Pedro Corporán que tiene un partido que es el PUN y dice que va a ser candidato que va a montar una candidatura presidencial habló y se refirió al tema hittiano que de esto vamos a hablar en breve segundo en el caso del partido reformista yo no he escuchado al presidente del partido que es un hombre correcto que tiene mucha inteligencia que es el señor Kike Antun que está esperando su momento para referirse al país y poder argumentar y calificar el discurso del presidente el partido revolucionario dominicano en voz del ingeniero Miguel Antonio Vargas Maldonado hizo también lo propio habló pero se adelantó muchas veces quisieron decir esta es una rendición de cuenta este es un discurso de campaña donde el presidente anuncia lo que tiene que ver con su campaña pero bien lo que más me impactó a mí y debo decirlo por aquí apoyo en toda su totalidad la parte que el presidente habla de lo que tiene que ver con el tema haitiano y yo quiero dejar a la consideración de ustedes una parte un fragmento del discurso del presidente porque el tema haitiano debemos prestarle atención porque el tema haitiano tenemos que enfrentarlo porque el tema haitiano no podemos evadirlo y porque el tema haitiano no debemos politizarlo sí señor no se debe politizar y hoy le tocó a Luis Rodolfo Abinader hacer un llamado a la fuerza viva de la República Dominicana para que de una vez y por todas óyase bien para que de una vez y por todas nos preparemos de manera como nación como pueblo como país para decir estamos aquí y nosotros no permitiremos que nadie quiera imponerle a la República Dominicana el manejo de sus fronteras veamos lo que dijo el presidente Luis Abinader y cuando regresemos Carlos Gutiérrez tendrá la oportunidad de defender y hablar sobre el discurso del presidente sí señor la clase política nuestra clase política tiene muchas deudas pendientes con el pueblo dominicano yo no he venido aquí a decirle que el gobierno que encabezo ha saldado la totalidad de esas deudas pero sí quiero dejarles saber que estamos avanzando que cada minuto que he pasado como presidente he puesto mi más sincero esfuerzo en cumplir con amor con honestidad con transparencia y con eficacia las responsabilidades de mi cargo he sido fiel a mi pueblo he sido fiel a mi pueblo en cada compromiso he tratado de evitar que un solo peso de los dominicanos vaya a parar a manos indebidas he trabajado sin descanso para tratar que los fondos públicos sean utilizados para resolver las necesidades de las personas menos afortunadas de nuestra tierra cada día cada hora cada minuto he tratado de sembrar la idea de que el gobierno que encabeza debe ser eficiente honesto sensato y despetuoso de los derechos y de la dignidad de cada dominicano y de cada dominicana es difícil suponer que hayamos logrado la gestión perfecta en el tiempo que llevamos frente a la administración pública pero hemos avanzado y estamos cambiando y pueden tener la seguridad de que hemos tratado y seguiremos tratando de que nuestro gobierno merezca el respeto y la confianza del pueblo dominicano asambleísta Eduardo Galeano escritor uruguayo dijo que cito somos lo que hacemos para cambiar lo que somos nosotros hacemos el cambio nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos cambiando de forma positiva construir más obras con menos recursos esto es cambio desarrollar las zonas olvidadas del país como Perdenales y Manzanillo esto es cambio extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas eso es cambio los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos esto es cambio más empleos en zonas francas y en turismo esto es cambio entregar más vivienda más título de propiedad y más ayudas sociales esto es cambio la verja fronteriza que levantamos para proteger la república dominicana esto es cambio cambiar el despilfarro el despilfarro por eficiencia cambiar la opacidad por transparencia y honestidad cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia eso también es cambio sobre el 27 de febrero sobre el 27 de febrero el trinitario José María Cegra escribió jamás una noche de los trópicos ha parecido más bella tenía razón porque todavía hoy y después de 179 años se mantiene intacta la belleza inigualable de esa noche histórica heroica en la que se hizo la bandera nacional esta noche de febrero a las 11 esa noche de febrero a las 11 en la puerta de la misericordia se congregaron medio centenar de personas que definen las mejores cualidades de la dominicalidad audaces valientes comprometidos y perseverantes audaces para soñar un país independiente y soberano valientes para enfrentar fuerzas mayores y poderosas comprometidos en sacrificar vidas y bienes por la causa de la patria perseverantes hasta encender la llama de la libertad nosotros como herederos de ese legado glorioso debemos repetir el gesto heroico ante los retos de nuestro tiempo estamos llamados también a ser audaces a ser valientes comprometidos y perseverantes para completar la obra de nuestros padres fundadores audaces para construir un futuro de prosperidad para todos los dominicanos valientes para defender el interés nacional contra cualquier amenaza o imposición comprometidos en construir las bases de un desarrollo para la gente perseverantes para preservar la llama de la libertad encendida esa noche gloriosa de febrero continuemos orgullosos de ser dominicanos porque cada día avanzamos continuemos con optimismo con la confianza en el porvenir seguros de que juntos como siempre no habrá desafío que no podamos superar sigamos haciendo patria que viva la república dominicana que viva la república dominicana y que Dios los bendiga a todos y a todas muchas gracias carlos bueno yo lo que yo vi fue presidente como tiene que hacerlo cada tres años todos los años en el congreso reciente cuenta se parecía como un poeta una poesía o sea yo entiendo maestro que usted lo vio como poesía yo lo vi como patriota no podemos ser mezquinos carlos hay muchas cosas que se hacen y otras que se dicen por ejemplo pero las que se han hecho vamos a hablar de las que se han hecho con el tema haitiano ha buscado la quinta vuelta de puñera la república dominicana y el presidente lo está defendiendo a los haitianos no no a la república dominicana de qué manera o cómo que de qué manera carlos y esa convocatoria que él le dice a los partidos políticos a todos los presidentes que se sumen dice el chale mariotto del pld el secretario general que a él no ha invitado para ningún encuentro pero el chale mariotto no hay que invitarlo se invitaron a danilo medina del partido y él dice él no invita a nadie personal él no va a ir a ese evento porque el presidente en este momento le dice que oluya minare pero es por eso entonces ahí se ve la ignorancia ahí se ve la falta de respeto que él le tiene a los dominicanos charlie mariotti y su partido de la liberación dominicana yo lo que entiendo esto es un asunto no de palabra bonita por alguna razón el presidente luis abril del corona no tiene un embajador de estados unidos acá pero es otra cosa no algo no está bien ha prometido un muro y lo está haciendo lo está haciendo solamente se ha contado 54 kilómetros que supuestamente va a estar para mayo no ha terminado pero ha prometido muchas obras incluidas que él no lo ha hecho pero yo le voy a hacer una pregunta yo mi parecer es que este partido el PRM no es una relación porque el presidente le ha quedado mal a su gente a su base está gobernando con los popes no presidente de a pie es un presidente que se ha olvidado de la diápora en Estados Unidos no ha hecho nada pero Carlos no diga eso no lo diga no lo diga porque todos ustedes pero maestro es que yo no voy a discutir con usted déjeme contarle a usted que muchos dominicanos se sienten abandonados por el presidente Luis Abinader solamente lo usaron para el voto en tiempos de las elecciones había un cansancio y un desgasto en el PLD hasta usted que se había postulado por el PRM usted fue el presidente eso es así lo que pasa es que en este país es un país presidencialista que muchos comunicadores y muchas personas son gente que si miren a esta casa de Partido Reformista estuvo enganchado en el PLD pero esto usted brinca usted brinca de estar en un sitio que tiene algodón y estamos preparando la seda blanca y se tira en un sitio como una carbonera abrigada con carbón la persona que yo entiendo la persona que yo entiendo que le pueda contestar a su presidente Luis Abinader es el presidente de Don Juan perdón 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 nos vamos a discutir a quien fue que usted dijo a su presidente a cuál presidente a Abinader no no Abinader es el presidente de todos los dominicanos o no el suyo del país pues entonces el presidente del país por algunas cosas que está haciendo el presidente del país a Carlos Gutiérrez no me gustan no me gustan y a Rafael Caminero le gustan a los que están nombrados en el gobierno no no están de fiesta yo estoy nombrado en el gobierno yo estoy nombrado en el gobierno a representar a los dominicanos de nada esto es un gobierno de familia es que no es que le estamos rompiendo se está rompiendo la costumbre aquí se pueden contar los negritos que están en este gobierno esto es un gobierno racista vamos a poner al presidente Fernández que discute el discurso del presidente pero te voy a decir una cosa el presidente Fernández también es elitista no el presidente Fernández no el presidente Fernández no lo ha demostrado porque uno lo invita a un programa y no quiere ir ahora él se va donde los popis no el presidente claro que sí que el presidente Fernández no le gusta deferir aquí cuántas veces le hemos invitado oiga es un hombre pase de comunicar es mi amigo vamos a escuchar el discurso yo a usted no lo interrumpí con su presidente déjeme escuchar al presidente lo comunicando el presidente es la posición oficial de la fuerza del pueblo frente a los dos años del gobierno de la expresión del partido revolucionario dos años de mi caso exageraciones mentiras y promesas indígenas al cumplirse el segundo año de su lectura administrativa el gobierno del PRL se ha caracterizado por hacer anuncios grandilocuentes exagerar sus pocas realizaciones presentándolas como referentes mundiales organizar escenarios mediáticos para dar fijazo de proyectos que luego no se imputan así como reiterar progresas que quedan en orden esto se puede apreciar al evaluar que el gobierno ha cometido 223 obras en todo el territorio nacional con una inversión proyectada de 452 mil millones de pesos al 5 de agosto de este año los gastos solamente en las nuevas construcciones en proceso ascienden a 13 mil 468 millones de pesos es decir menos de un 3% del total de las obras prometidas el gobierno prometió en el plan vivienda familia feliz 61 mil soluciones habitacionales y para los primeros dos años 28 mil viviendas sin embargo justamente dos años después de las 28 mil viviendas cometidas solamente ganaron 215 viviendas de las cuales 120 asesinos en los alcaldes y 95 en todo al cerro con un llegado eso equivale a menos del 2% de las viviendas anunciadas la lista de obras públicas prometidas e incumplidas es larga algunos de los ejemplos más destacados son el cambio de la autopista Lama Santiago Puerto Plata cuya construcción fue ofrecida desde el primer día del gobierno y luego de reiteradas promesas que el gobierno nos deja en el desconcierto y la perfeidad al anunciar que esta obra no resulta vacuna otro caso decepcionante es el relativo al desarrollo del puerto turístico de la Granja se prometieron 3 mil habitaciones con 6 nuevos autenticos infraestructura de la puerta cuartos de cruceros carreteras y otros servicios dos años después de Tieno Pago en Pernales sólo me dijo picazos y anuncios se han ofrecido 10 obras relacionadas a la ampliación de cachitos y nuevas extensiones de la Universidad Alcónoma de Santo Mundo Más Más Gretas Pilla Pau Mundo Santiago Rodríguez Sánchez Amírez Mavera Santo Domingo Oeste Alto Mayor Arzo Peralta y San Cristóbal Dos años después en algunas de esas obras solamente se ha dado un picazo en otras ni siquiera eso Creemos que es una manipulación por ser queremos parar obras construidas y funcionando con picazos y promesas incumplidas en el caso de la UAS por ejemplo durante nuestra gestión de gobierno se llevó a cabo una verdadera transformación se construyeron las extensiones de la UAS en Bonano Santiago Maro Puerto Plata Naigua Higüey Baraona y San Juan de la Maguana en la sala central se construyeron la biblioteca para lo mismo la tonja administrativa el edificio de estacionamiento y el comedor y se recodelaron en la Magna la facultad de ciencias jurídicas y políticas y la facultad de ciencias económicas y sociales en resumen se trata de la diferencia entre el mito y la realidad el síndrome de los picazos y de obras sin realizar se ha extendido a las entradas de Samaná y la humana al puerto de Benzanillo a la circunstanación de Navapete a la circunstanación de San Francisco de Macorís a la circunstanación de Azo y a la circunstanación de Marín además se ha quedado solo en el anuncio la intervención de los centros históricos de Santiago Puerto Plata y San Francisco de Macorís el estudio cinematográfico de Punta de Argentina en Puerto Plata y unos centros tecnológicos llamados Tierra Selma Beach también en Puerto Plata da la atención que esta falta de ejecución de obras públicas se produzca a pesar de la forma alarmante en la que el gobierno ha tomado en cuenta la letra consolidada de junio de 2020 a junio de 2020 creció de unos 20.700 millones de dólares lo que significa que creció más de un millón de millones de pesos o dicho de otra forma quiere decir que el gobierno ha tomado prestado en promedio desde su primer día hasta el día de hoy 1.500 millones de pesos diarios en cumplimiento de promesas también ha alcanzado al sector salud sobre ese particular el gobierno ofreció una red de centros de traumatología una red oncológica y tres ciudades sanitarias en las ciudades de Santiago San Cristóbal y San Francisco de Manonís no obstante esto no ha pasado de ser otro anuncio más de promesas incumplidas por el contrario lo que ha estado ocurriendo es que muchos de los hospitales públicos han caído en un promesivo deterioro afectando el acceso a la salud de la mayoría de vacunación además a pesar de los argumentos en contrario el gobierno ha desafentido que el programa de medicamentos se ha composto poniendo en peligro la vida de los pacientes que padecen cáncer y otras enfermedades catastróficas en la educación el gobierno ha tenido uno de sus mayores desfacazos es lo que ha reconocido en forma de lo el nuevo ministro de la educación al expresar lo que sigue sí que obliga el ministerio tiene 250 mil personas nombradas con con un presupuesto de casi 250 mil millones de pesos carlos pero leonel 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 fernández leonel fernández está haciendo ahí un análisis político de un aspirante a la presidencia y abinader que no hizo una exposición de los logros que ha alcanzado este país de cómo vamos de cómo se ha mejorado de cómo se ha hecho el abinader ha hecho cosas que lo dejó leonel fernández que danilo medina nunca le puso la mano y leonel tiene que agradecer eso por primera vez la república dominicana un presidente le da continuidad a las obras de los otros presidentes y usted ustedes malagradecidos usted yo no creo yo no sé lo que le está pasando que usted está bebiendo a esta hora está tomando algún vino que se ha desconectado la realidad es que este país va hacia delante este país está creciendo quien hizo el tren quien hizo el tren de este país el pueblo dominicano quien hizo la avenida de los tudos de este país el pueblo dominicano el presidente fernández quien ha dicho con el dinero del pueblo dominicano dos presidentes que ha sembrado el futuro del país y la estabilidad de la república dominicana quien le está dando ahora el cobrir y vida al país pero oiga maestro vamos a una pausa comercial que todas las fechas llegan y usted va a quedar para hacer aquí el 24 de mayo del 2024 que Luis Abinader será nuevamente presidente de la república si señor eso no va a pasar en breve regresamos con más de la hora de Carlos Gutiérrez otro beneficio de Fibracina es que Fibracina combate la obesidad te ayuda a adelgazar te ayuda a bajar de peso Fibracina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer además absorbe todos los tóxicos grasosos todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso Fibracina está diseñada para la gastronomía hispana es tan hispana como tú Fibracina la fibra que tu cuerpo necesita búscala ya el sueño americano aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación la constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo en P. Álvarez y Asociados compartimos contigo esa visión de futuro poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia cuando decidas declarar tus impuestos P. Álvarez y Asociados donde está Papa Pedro el que cuida tu dinero 718-293-9090 P. Álvarez y Asociados este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso en la ciudad de Nueva York existe mucha compañía de embarque pero yo Freddy Martínez Salpacha quiero hablarte quiero recomendarte quiero hablarte JB Embarque JB Chipping JB Mudanza Embarque de puerta a puerta a la República Dominicana especiales de 3 camas por 180 dolaritos pero el tanque de comida y de ropa solo 200 dolaritos JB Embarque Chipping también te mudamos aquí en Nueva York y también fuera de Nueva York JB Mudanza JB Chipping JB Embarque este elegante apartamento de 3 habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso en la ciudad de Nueva York existe mucha compañía de embarques pero yo Freddy Martínez Salpaña quiero garte quiero recomendarte quiero garte JB Embarque JB Chipping JB Mudanza Embarque de puerta a puerta a la República Dominicana te regalamos un saco de arroz te regalamos un pote de aceite si especiales de 3 kappa por 180 dolaritos pero el tanque de comida y de ropa solo 200 dolaritos JB Embarque Chipping también te mudamos aquí en Nueva York y también fuera de Nueva York JB Mudanza JB Chipping JB Embarque Credit City con consejos sobre cómo reparar tu crédito cómo eliminar esas manchas negativas de tu historial de crédito cómo mejorar tu puntaje de crédito para comprar una casa un auto o emprender tu propio negocio Credit City te ayudará a subir tu puntaje de crédito Credit City repara tu crédito personal y de negocios haz una cita al 800-557-4909 800-557-4909 En la ciudad de Nueva York existe mucha compañía de embarques pero yo Freddy Martínez Alvarca quiero darte quiero recomendarte quiero darte JB Embarque JB Chipping JB Mudanza Embarque del puerta en puerta a la República Dominicana te regalamos un saco de arroz te regalamos un pote de aceite sí especiales de 3 capas por 180 dolaritos pero el embarque de comida y de ropa solo 200 dolaritos JB Embarque también te mudamos aquí en Nueva York y también fuera de Nueva York JB Mudanza JB Chipping JB Embarque Hola soy el Dr. Polanco y quiero hoy darles las gracias por el apoyo rotundo que le han dado a Fibra Trina la fibra que tu cuerpo necesita la fibra de la familia hoy le presento parte de la familia Fibra Trina tenemos antidiarréicos antialérgicos antigripales antiácidos medicina para los niños o adultos para toda la familia a partir de hoy vive guardián el guardián de tu salud tan hispano como tú en tu supermercado en tu farmacia en tu tienda favorita guardián único el sueño americano aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación la constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo en P. Álvarez y Asociados compartimos contigo esa visión de futuro poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia cuando decidas declarar tus impuestos P. Álvarez y Asociados donde está Papa Pedro el que cuida tu dinero 718-293-9090 P. Álvarez y Asociados en la ciudad de Nueva York existe mucha compañía de embarques pero yo Freddy Martínez Zapata quiero darte quiero recomendarte quiero darte JB Embarque JB Chipping JB Mudanza Embarque de puerta a puerta a la República Dominicana especiales de 3 casas por 180 dolaritos pero el tanque de comida y de ropa solamente 100 dolaritos JB Embarque también te mudamos aquí en Nueva York y también fuera de Nueva York JB Mudanza JB Chipping JB Embarque después que han pasado los días difíciles ahora necesitamos salir despejar la mente de todos estos problemas pero ¿y mi mascota? ¿qué hago con esto? la solución la tiene River Star Veterinary Clinic ellos me la cuidan la bañan y si necesita atención médica tenemos al mejor el veterinario Javier Ramos el que tiene las manos de antes ahora mi mascota y yo salimos de River Star Veterinary Clinic sin preocupaciones llame a este número y dígale que yo lo mandé porque le van a dar su descuento estamos de vuelta esto es la hora de Carlos Gutiérrez continuamos en la hora de Carlos Gutiérrez Rafael Caminero soy yo él es Carlos Gutiérrez está allá y hay muchos temas Carlos mira la subsecretaria para asuntos del Caribe Haití República Dominicana estuvo por el país durante esta semana y ese fue tema a raíz de lo que el presidente había externado en el Congreso Nacional en su rendición de cuenta muchas especulaciones de esta visita de la señora Bárbara Feinstein que ella es la subsecretaria para asuntos del Caribe y República Dominicana hay temas los cuales la propia embajada de los Estados Unidos tuvo que salir a explicar que ella lo que venía era un proceso de verificación de observación de lo que se viene desarrollando por las fronteras el director del Cefrón el general la acompañaron autoridades civiles y militares dominicanas y de los Estados Unidos hicieron un recorrido incluso por la carretera internacional que bordea todo lo que tiene que ver con la frontera estuvieron donde se está haciendo la valla o el muro que ha hecho este gobierno el presidente Luis Abinader y estos temas que ocurrió posteriormente bueno que los partidos políticos los partidos políticos del sistema y realizaran una reunión el día jueves con el presidente de la república y esto se pudo observar donde la mayoría de los presidentes de partidos políticos ahí lo pueden ver ustedes en la foto se reunieron con el presidente Abinader con los líderes de 27 partidos políticos en el primer encuentro para lograr un pacto nacional por la defensa y protección de la soberanía nacional tal y como lo anunciara el presidente en su discurso durante más de dos horas los representantes de las organizaciones políticas conversaron sobre diversos temas tomando conciencia a los políticos y haciendo un llamado a los políticos del exterior en este sentido el representante del partido revolucionario moderno Edi Olivares manifestó que hubo un compromiso de los partidos de diversas ideologías con la nación con la república dominicana y de caminar junto hacia una solución del problema se hicieron cuatro grupos para tomar ciertas decisiones con relación repito al tema haitiano y esto fue por los partidos en representación de la fuerza del pueblo Manolo Pichardo por el partido reformista social cristiano Rogelio Genao Tácito Perdomo también por el PRM José Julio Gómez por Alianza País Guillermo Moreno Filedio de Prader por la fuerza nacional progresista Vincho Castillo Pelegrín Castillo por Dominicano por el cambio Manuel Oviedo y Oción Democrática Minuto Tavares Mirabal esos Ríosuna Mapui Carlos Sánchez por País Posible Milton Morrison por el PAN la señora Marisa López Elcido Díaz por el PUD Luis Acota Moreta El Gallo por el PRI Trajano Santana entre otros eso fue lo que ayer se comenzó a hablar algunos no asistieron la ausencia como siempre del partido de la liberación dominicana decía yo quien fue por el PND bueno ellos ellos ahí dicen con esa actitud que no le interesa que se resuelva este problema y tampoco el PRD fue ni PRD ni PRD asistieron al palacio ah pero es el problema de ellos si nosotros estaban ahí que son mayoría porque dos no quieran no se va a dejar de hacer esto yo estoy de acuerdo que sea un pacto nacional porque esto es un pacto del país de la patria claro esto es la soberanía que está en juego esta situación maestro por otro lado atención país ayer podemos decir que esta semana el día eh dos el tres de marzo el jueves ajá debió ser un día histórico en el país debió ser un día de celebración a nivel nacional ¿qué pasó? porque hace 87 años el 1936 un día 3 de marzo el general Rafael Leonida Trujillo hizo inauguró la policía nacional que en ese entonces era municipal cada síndico tenía su policía municipal el brigadier Trujillo y Trujillo la unificó a nivel nacional eso es parte de la historia se critica mucho a Trujillo pero aquí hay cosas todavía que la gente está usando de los tiempos de Trujillo claro entonces estamos seguros la palabra jefe la intención la intención la intención de Trujillo en ese momento de crear la policía nacional para salvaguardar la patria unos militares que eran civiles para proteger el país pero hoy día no hubo una celebración como en los tiempos de antes ahora hay mucha gente que ayer andaban vestidos de oficial de la policía con el traje vestidos o disfrazados no maestro vestidos de policía estamos en tiempo carnaval hay gente que lo disfrazan bueno la idea es que hay muchos militares hay muchos militares honorables que merecen mucho respeto muchos que son militares como canales yo conozco un capitán que tiene como 25 o traje a la policía y ni siquiera un motor 70 tiene para moverse ni tiene una casa pero pero usted me pone usted me la pone usted me la pone en la mano ahí usted quiere que se la bata que la voy a sacar por los 440 dele dele y porque el general que está en la vega que todo el mundo sabe hay un general en la vega que tiene que ver con los casos de la Lidia de Gallos que allá hay un paquete de gallera que todo el mundo que sabe que son ilegales y atención al director de la policía nacional que investigue lo que esta denuncia hay unas unas vallas de de traba de gallos y que tienen ahí máquinas máquinas tragamoneda ilegales y dicen y dicen que la mayoría son supervisadas por un coronel que va a recoger todos los días lo que hacen eso y los fines de semana las galleras las galleras que tienen que le paguen impuestos al estado son perjudicadas por esta para donde va no se mande está llamando está llamando lo dejo ahí está bien no voy a hablar del tema no por vaca me están llevando el palacio regresamos con más de la hora de Carlos Gutiérrez otro beneficio de Fibracina es que Fibracina combate la obesidad te ayuda a adelgazar te ayuda a bajar de peso Fibracina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer además absorbe todos los tóxicos grasosos todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso Fibracina está diseñada para la gastronomía hispana es tan hispana como tú Fibracina la fibra que tu cuerpo necesita búscala ya el sueño americano aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación la constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo en P. Álvarez y Asociados compartimos contigo esa visión de futuro poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia cuando decidas declarar tus impuestos P. Álvarez y Asociados donde está Papa Pedro el que cuida tu dinero 718 293 90 P. Álvarez y Asociados este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso en la ciudad de Nueva York existe mucha compañía de embarque pero yo Freddy Martín de Zapata quiero hablarte quiero recomendarte quiero hablarte JB Embarque JB Chipping JB Mudanza Embarque de puerta a puerta a la República Dominicana especiales de 3 camas por 180 dolaritos pero el tanque de comida y de ropa solo 200 dolaritos JB Embarque también te mudamos aquí en Nueva York y también fuera de Nueva York JB Mudanza JB Chipping JB Embarque este elegante apartamento de 3 habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso en la ciudad de Nueva York existen muchas compañías de embarques pero yo Freddy Martínez Albaña quiero ganarte quiero recomendarte quiero ganarte JB Embarque JB Chipping JB Mudanza Embarque de puerta a puerta a la República Dominicana te regalamos un saco de arroz te regalamos un pote de aceite sí especiales de 3 cama por 180 dolaritos pero el tanque de comida y de ropa solo 200 dolaritos JB Embarque también te mudamos aquí en Nueva York y también fuera de Nueva York JB Mudanza JB Chipping JB Embarque Credit City con consejos sobre cómo reparar tu crédito cómo eliminar esas manchas negativas de tu historial de crédito cómo mejorar tu puntaje de crédito para comprar una casa un auto o emprender tu propio negocio Credit City te ayudará a subir tu puntaje de crédito Credit City repara tu crédito personal y de negocios haz una cita al 800-557-4909 800-557-4909 en la ciudad de Nueva York existen muchas compañías de embarques pero yo Freddy Martínez quiero comentarte JB Embarque JB Chipping JB Mudanza Embarque de puerta en puerta a la República Dominicana te regalamos un saco de arroz te regalamos un pote de aceite sí en especiales de 3 cajas por 180 dolaritos pero el barque de comida y de ropa solamente 100 dolaritos JB Embarque Chipping también te mudamos aquí en Nueva York y también fuera de Nueva York JB Mudanza JB Chipping JB Embarque después que han pasado los días difíciles ahora necesitamos salir despejar la mente de todos estos problemas pero ¿y mi mascota? ¿qué hago con eso? la solución la tiene River Star Veterinary Clinic ellos me la cuidan la bañan y si necesita atención médica tenemos al mejor el veterinario Javier Ramos el que tiene las manos de antes ahora mi mascota y yo salimos de River Star Veterinary Clinic sin preocupaciones llame a este número y dígale que yo lo mandé porque le van a dar estamos de vuelta esto es la hora de Carlos Gutiérrez miren señores tenemos tenemos dos cosas me hubiera gustado poner un chingo un cortecito de Joaquín Balaguer cuando visitó cuando visitó al presidente Ronald Reagan pero que tenemos un compromiso con una entrevista con Idanes pero yo quiero miren Balaguer señores primer presidente el único presidente que un presidente norteamericano cuando la potencia y la potencia ahí le agarran la mano Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo no le quepa la duda eso no me cabe duda pero China bueno vamos a poner un poquito Balaguer antes de poner la entrevista y Danio o estamos corto tiempo con yo esta bonita miren ahí miren ahí miren ahí mira miren ahí donooo Presidente Balaguer Presidente Kennedy, porque la alianza para el progreso con la política de vecindad fueron fórmulas de política teórica. En cambio, la ayuda para la región del Caribe, el plan Reagan para el Caribe, se ha traducido pragmáticamente en realizaciones de gran provecho para la economía de nuestros países. La República Dominicana, mediante el plan Reagan, ha podido mejorar sustancialmente su economía, resolver parte de sus problemas sociales. ¿Quién era el director en ese entonces de turismo? ¿Eh? Pedro, un tolete presidente, en ese tiempo ayudó a la estadio de América en Washington DC, el presidente Balaguer. Óyeme, uno de los que yo quisiera un día, Carlos, que el propietario de esta planta, el hombre que ayudó, que ha sido mentor y le dio continuidad a tanto los trabajos que hizo Ángel Miolán, Don Franjón Elías, que es uno de los mentores y padres del turismo de la República Dominicana, Don Franjón Elías, el propietario y la visión que ha tenido ese señor que se mantiene por ahí como Johnny Walker. ¡Je, je, 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 je! ¡Vamos a una pausa! Y en breve regresa. ¡Ah, no! Me dicen, Carlos, que no. Vámonos con la entrevista de Idán, que es el comisionado de transporte. Comisionado de transporte. Mira, déjame decirte que Idán es mi amigo, por más de 20 años, y es una persona humilde. Comisionado de transporte de Estados Unidos. Tú lo llamas, mira, y coges el teléfono de una vez. Yo lo voy a llamar para allá. Yo lo voy a llamar, es verdad. Yo lo voy a llamar a Idán. Porque hay mucha gente que tiene un carguito y tú lo llamas y te ignoras. La ignorancia es parte del fracaso. Vámonos con Idán y que lo voy a llamar ahora. No déjame llamar. Bueno, usted la entrevista. Cuando salga la entrevista. Vamos con Idán. Muy bien. Continuado con su programa Abriendo la Mañana a través del Super Canal. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos el comisionado de transporte de Estados Unidos, de la ciudad más importante, la capital del mundo, Idán y Rodríguez. Comisionado, buenos días. ¿Cómo se siente? Buenos días, Carlos. A ti y a todo tu equipo. Y gracias por permitirme conectarme con nuestra gente, tanto en República Dominicana, en Nueva York, como en el mundo entero. Sé que usted tiene una agenda muy apretada. Comisionado de transporte de Estados Unidos. Los trenes que se mueven en Nueva York, los autobuses, los barcos, las bicicletas, los motores, los carros, lo que se mueve aéreo, todo depende de usted, el encargado de mantener el orden de transporte en Estados Unidos. Y una gente muy apretada. Primer dominicano que tiene esa posición. Y nos sentimos orgullosos los dominicanos. Su primer día como comisionado de transporte. ¿Cómo fue en Estados Unidos? Bueno, yo creo que la vida, comenzando con nuestra República Dominicana, me preparó para este momento. Estamos hoy al frente del Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York. Trabajamos en coordinación con otras agencias. Pero la parte más importante que nosotros hacemos es asegurarnos de que las carreteras, las aceras, las plazas peatonales, la línea de bicicletas, la visión de nosotros darle a los restaurantes 12.000 espacios para que ellos pudieran tener mesas en las aceras y en la calle durante el COVID y el año pasado. Tiene que ver con un compromiso de esta administración bajo el alcalde de Regares de nosotros asegurarnos de que la transportación la veamos en tres perspectivas. Uno es la parte operacional. Y la parte operacional de nosotros tiene que ver con correr los ferries de Starting Island, con asegurarnos que 800 puentes y túneles que tenemos, que la inversión de 37.000 millones de dólares para un periodo de 10 años lo hagamos para asegurarnos de mantener y mejorar la infraestructura de las carreteras, de las aceras, de construir plazas. La podamos hacer con la eficiencia que esperan los 8.6 millones de niñorquinos, los 48 millones que vinieron aquí en el 22. Y es nuestro compromiso. Uno, correr una buena operación. Lo segundo, asegurarnos de tomar las medidas necesarias para que los peatones y los ciclistas estén seguros con una campaña educativa de que el chofer entienda que cuando reduce la velocidad, protege al ciclista, protege al peatón y se protege él mismo o ella misma también. Y lo tercero es nosotros seguir trabajando para reimaginarnos el uso de los espacios públicos, crear más plazas peatonal, crear más como la plaza quisqueya, que la inauguramos con siete que hicimos la prensa el día de nuestra independencia, contra el alcalde, y de nuevo asegurándonos de que la ciudad de Nueva York siga siendo una ciudad segura para todos los que vivan aquí y que vengan a visitarla. Comisionado, hemos visto en estos días que usted está 24 horas en la calle trabajando para fortalecer el transporte en Estados Unidos y su misión es llevar la tranquilidad a los hogares, a los niños, en la calle, a la hora de salir de la escuela, su prioridad ha sido que los choferes pasen por la frente de la escuela a una velocidad cero para evitar la tragedia como en el pasado, que los niños se habían corrido de la escuela y los carros los chocaban. Ahora su gestión usted se ha preocupado mucho y ha puesto multa práctica para que los taxistas, los choferes, mantengan la prudencia frente a la escuela para evitar la tragedia que pasaba en el pasado. Es así, lo estamos logrando. La ciudad de Nueva York tenía lugares, como tú conoces, alguien que ha vivido por tantos años en esta ciudad de Nueva York, aunque también está compartiendo desde nuestra República Dominicana y de nuevo pasando mucho tu tiempo en La Vega, donde tuve la oportunidad de también participar en el carnaval del domingo antepasado, junto al síndico que ha hecho un gran trabajo allá en esa gran ciudad de La Vega. Pero aquí en Nueva York, nosotros desde que fuimos electos a concejar la responsabilidad que tuvimos por 12 años, del 2009 al 2021, estuvimos como miembro del Comité de Transportación y los últimos ocho años fuimos presidentes de ese comité. Y en esos años pasamos leyes que iban desde la Ley Visión Cero, que es una política que comenzó en Suiza y nosotros la adoptamos en el 2014 bajo el alcalde de Iblasio, el Speaker Manny Berrito y nuestra persona, donde establecimos una política de trabajar a 24 horas con el objetivo de reducir a cero los números de personas que mueran golpeados por vehículos. Y lo hacemos de nuevo combinando tres aspectos. Uno, la ingeniería, asegurándonos reconstruir las esquinas, la carretera de Nueva York para que sean seguras para todos. Lo segundo, asegurándonos la coordinación con la policía para elevar el enforzamiento de la ley. Que la gente sepa que a usted no se le está diciendo que no maneje, que usted no tenga un carro. Lo que le están diciendo es que maneje una velocidad donde los doctores han establecido que en Nueva York, si usted maneja 25 millas por hora, usted llega al lugar más seguro, más tranquilo, usted protege al peatón, protege al ciclista y se protege usted mismo. Y lo tercero, la parte educativa. En una campaña de visión cero, donde nosotros invertimos en la campaña todos los años en más de nueve idiomas en la Ciudad de Nueva York, asegurándonos que el mensaje llegue al chofer de una forma educacional también. ¿Sabe qué? Es un objetivo en el 2022 lograr una gran reducción de la cantidad de personas muriendo producto de los choques y seguimos trabajando para hacer el 2023 un año donde todavía podamos mirar una mayor reducción de la cantidad de personas que mueran golpeados por choferes, especialmente en las esquinas, que es donde se dan los choques más drásticos, porque es donde el chofer tiene menos visibilidad, especialmente cuando dobla las izquierdas. Comisionado, el transporte allí en el tren, 24 horas, la capital del mundo, ¿es complicado? Bueno, primeramente... ¿Usted no controla lo que pasa en la Ciudad de Nueva York? Es complicado, de nuevo, lo que tiene que ver con la transportación del tren que se corre por la institución de la MTA, una agencia semi-individual. Nosotros como ciudad tenemos miembros en esa junta, pero la parte principal de los trenes en las que yo tengo la mayor responsabilidad en mi portafolio es lo que tiene que ver con las construcciones de la línea de autobuses, que son las que mueven la mayor parte de la cantidad de la familia trabajadora. El que viene en el tren 1 y se quede en la 181 y tiene que coger la guagua a la 13 o a la 36 para ir para el Bronx, más de 45 mil personas toda la semana. Es la parte que nosotros trabajamos. Lo que tiene que ver con los trenes lo corre principalmente un gran director, se llama Llano. Ahí también tenemos un dominicano que se llama Quemuel Arroyo, que es el responsable de asegurarse que todas las estaciones sean asequibles, pero la ciudad como tal trabaja directamente para asegurar que los trenes se corran mejorando la seguridad y la eficiencia. La MTA es el sistema de transportación más grande en los Estados Unidos. Tiene un valor capital de un trillón de dólares y conecta a las personas que usan los trenes desde Long Island, desde Connecticut, desde Whitechester, desde New York City. O sea, que es un sistema de nuevo donde es uno de los sistemas en el mundo donde trabaja las 24 horas, a diferencia de una España que trabaja hasta las 12 de la noche. Es un lugar que conecta comunidades, no solamente de clase media, sino clase trabajadora. Y el tercer aspecto es que alguien se monte en un tren en Washington, pero en Washington se paga el tren dependiendo de la distancia que la persona va. Aquí en Nación de Nueva York tú pagas una tarifa y tú puedes ir al lugar que tú desees. Entonces yo creo que el sistema de tren de nuevo es uno de los más complejos, de los más grandes, es el pulmón de la economía en esta ciudad porque mueve no solamente a la clase trabajadora, sino también a la clase media y a la clase alta. Podemos decir, Dani, que aquí en la República Dominicana recientemente se trata de poner algo para el asunto de las escuelas, las escuelas del país, las escuelas del país tengan servicios de guagua. Como Estados Unidos, yo creo que el país no está preparado para eso. Tú con la experiencia que tienes para tener un sistema escolar, para recuperar los estudiantes, ¿cómo funciona Estados Unidos, la seguridad, la revolución allá en Estados Unidos? Yo creo que cuando hay voluntad todo se puede. Y yo creo de nuevo que nuestro país, gracias a todos los gobiernos, a todos los movimientos de lucha, a todos los clubes, a la participación de las iglesias, a la participación de la Junta Comunitaria, nosotros podemos decir que en estos últimos 50 años el país de nosotros ha ido logrando avance. O sea, cuando yo fui a Licea Almedio Santiago hace dos semanas atrás, tú caminas por lo que era un callejón, ahora es una carretera. Y eso es muy común, no solamente en mi Licea Almedio, donde me crié, aunque nací en el Hospital de Moca también, pero también cuando fui a La Vega también. Entonces yo creo de que lo que nosotros tenemos que seguir teniendo es líderes que tengan visión, sectores privados, sectores gubernamentales y académicos, que entiendan de que el proveerle a un niño, a una niña, la facilidad de tener una transportación para ir a esa escuela no es un privilegio, no es un lujo, es un derecho que tiene la clase media y la clase alta de nuestro país, y algo que también nosotros esperamos de que en República Dominicana se pueda establecer. En los próximos proyectos que estará trabajando nuestro encargado de transporte de Nueva York, el comisionado, y el teléfono que tiene que moverle, Dani, está como de lado, ponlo más para arriba, enderezalo. En los próximos proyectos que tiene nuestro comisionado para continuar con el desarrollo en la gran ciudad de oportunidad de Estados Unidos para que la metrópole sea más rápida. El celular, Dani, muévalo. Ponlo para arriba, ponlo para arriba, que está de al lado. Tiene que mover el celular. Bueno, adelante, Dani. Es que está en este momento en el transporte, está en un vehículo. Y, Dani, lo que tenemos para el transporte en el Estados Unidos en el día a día. Bueno, nosotros vamos a seguir de nuevo estableciendo niveles de colaboraciones con todos los sectores en esta ciudad. Nos estamos preparando ya en este momento para asegurarnos el poder tener en la ciudad de Nueva York de nuevo una cumbre a final de este año donde vamos a traer expertos en la transportación de diferentes partes del país, de diferentes partes del mundo, a compartir lo que estamos haciendo. Aquí en Nueva York nosotros tenemos la gran oportunidad de encontrar personas como un Feniosky Peña Mora, un exdecano de la Universidad de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería de Columbia University, que también ahora va a dirigir la Escuela de Ingeniería Pública más grande de México que se encuentra en Monterrey. Un dominicano graduado de la República Dominicana que viene y termina su doctorado aquí en MIT, que luego dirigía a la Escuela de Ingeniería, un profesor fijo en la Universidad de Colombia, un excomisionado de la Agencia de Diseño y Construcción de la ciudad. Pero también tenemos colaboraciones con el doctor Peralta, Rubén Peralta, quien fue seleccionado como ganador del Premio Oscar de la Renta, donde también nosotros participamos. Un doctor que está haciendo grandes avances, grandes contribuciones encantar en lo que tiene que ver con un centro también de mejorar la seguridad de los peatones, de los ciclistas, personas que son víctimas de los choques. Y nosotros, con personas como ellos y otros expertos aquí en los Estados Unidos, vamos a seguir compartiendo ideas. Nueva York es un laboratorio de grandes cosas. Nueva York tenemos tantas marcas en las líneas, en la carretera, para indicarle a un peatón que se pare, a un chofer también, esas líneas blancas, rojas, amarillas, que son tantas que si las ponemos todas juntas les podemos dar la vuelta ocho veces al globo de esta ciudad. Pero también la ciudad de Nueva York tiene más de 100 mil señales, letreros que tenemos en esta ciudad. Es la ciudad donde durante el COVID establecimos 12 mil restaurantes que le dimos la oportunidad de tener espacio en las aceras, en la carretera, para que ellos puedan tener mesa, para que la familia durante el COVID pudiera sentarse comer con más distancia. Es la ciudad donde nosotros tenemos más plazas peatonales, como fue la Plaza Quisqueya, que la inauguramos, como tú sabes, recientemente, pero que el 27... Junto al alcalde, ¿no? Junto al alcalde, entra al alcalde, apoyado por todos nuestros oficiales electos. El congresista también. Estuvo en el congresista para allá, el alcalde. Claro, hicimos todo ese trabajo y establecimos, le dejamos 7 millones de dólares, y es lo que hemos hecho de nuevo en la ciudad. En el caso mío, salí como consejero dejando más de 500 millones de dólares para el desarrollo de Norte, Manhattan, que van desde edificios, van desde parques... yo puedo decir que viví más de 25 años en Estados Unidos, que tú fuiste parte fundamental junto al alcalde, y otros líderes, que ha sido un cambio para beneficio de la diápora en Estados Unidos. Gracias a ustedes, hoy tenemos muchas bodegas, muchos supermercados, muchos doctores. O sea, los dominicanos tuvieron la facilidad del gobierno, del Estado, para poder hacer sus proyectos que ustedes estuvieron presentes. Y gracias a ustedes, hoy tendremos más dominicanos en la política, más dominicanos doctores, más dominicanos en el desarrollo de los Estados Unidos. Es así, yo creo de nuevo que la realidad es que nosotros hemos logrado grandes avances. Ya la sociedad ha cambiado, Cali. Tú puedes estar desde República Dominicana y ya tú lo que viene a Nueva York y pasea, tú viene a Nueva York y te conecta con una comunidad que ya tú conoces. Ya nosotros tenemos una clase media, una clase alta en República Dominicana que vive, aquí ha vivido en Nueva York, que tiene un primo, que tiene un hermano, que ya viene y va de República Dominicana, viene a cualquier parte de Estados Unidos. Ya hay una conexión directa de nuevo y es la cosa que nosotros vamos a seguir estableciendo. Nosotros en conversaciones que hemos tenido allá, tanto con la administración, el encargado de transportación, Hugo, de República Dominicana, diferentes síndicos como el síndico de La Vega de nuevo con quien nos comprometimos de que también vamos a establecer niveles de compartir la experiencia de lo que hacemos en Nueva York para ver si hay una forma que pueda servir a llevar esa experiencia a lugares como La Vega, a Alicia Almedio, a Moca, a República Dominicana con la síndica de Santo Domingo, Carolina Mejía, hemos tenido reuniones. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando de nuevo para que la experiencia, la formación que tuvimos le sirva a todos. Lo fundamental que Idari Rodríguez en el 2000 tenía el mismo número que tiene ahora el teléfono. En el 2000, 90 y pico Idari andaba en la calle de Nueva York con los jóvenes recogiendo basura, limpiando la calle. Con un proyecto futurista Idari no ha cambiado, sigue con el mismo número y sigue también la calle con los jóvenes de vez en cuando visitando a los zapacones. Como que no ha pasado nada. Es la riqueza yo la aprendí de los padres y cuando fui recientemente fui a visitar el centro espiritual al padre Martín Luzón en San Vito, Moca, donde también tuve la oportunidad de reunirme, encontrarme con el padre Feyo, visité al padre Darío. Entonces yo para mí, yo vengo de esa formación de fe donde aprendí de los padres jesuistas, de la teología de la liberación que usted encuentra a Cristo buscando su salvación espiritual, pero también mejorando el entorno donde usted viva. La riqueza principal de un ser humano es la humildad y yo creo de que si el compromiso que nosotros asumimos no es solamente el mío de Idari, sino un compromiso del sector privado, sector académico, que pueda compartir su vida, venir de familia de escasos recursos económicos. Está dirigiendo el departamento de transportación más grande de los Estados Unidos, uno de los más grandes del mundo y que un joven que viva en un barrio, en un campo, en nuestra República Dominicana, en Estados Unidos, también sepa si Dani lo logró, también yo lo puedo lograr. Para mí, ese es mi compromiso, lo voy a seguir haciendo como tú dices. Comenzaba una campaña educando a los jóvenes sobre la importancia de limpiar una calle, que ellos entiendan de que cuando hay una calle limpia hay un aire de mejor calidad, se vive mejor emocionalmente y lo que comenzamos nosotros sin tener recursos, lo dejamos el Consejo Municipal en una iniciativa donde cada consejero tiene más de 250 mil dólares para ellos poder invertirlo en cada una de sus comunidades. Así que lo que yo soy es un producto de la formación de mi República Dominicana, de mi comunidad de fe y es mi compromiso seguir viviendo toda mi vida de esa misma forma. Y Dani, para concluir por falta de tiempo, tu hermano, el medio, antes de construir el aeropuerto se iba a construir un proyecto soñado con ser piloto. Hoy es un piloto importante en Estados Unidos. Yo creo, Carlito, de que es la realidad de todos nosotros. La realidad, tú dices, por ejemplo, yo no he cambiado el número, pero tampoco tú lo has cambiado. Y nosotros sabemos que cuando yo hice, por ejemplo, el proyecto del Dominicano 2000, cuando yo no pensaba correr, tú estabas ahí poniendo tu programa a disposición. Cuando tú corrimos la campaña que perdimos la primera vez, que perdimos la segunda vez, hacíamos el programa y tú fuiste una parte importante. O sea, yo, y de nuevo, resalto porque también quiero, aprovecho la solidaridad mutua, como te decía, y lo compartía con el síndico Kelvin Cruz en la vez. Nosotros, el sector que está en gobierno en República Dominicana, el sector empresarial, el sector que está en comunicación como tú, tenemos la misma trayectoria. Venimos de abajo, venimos empujando y es una característica del dominicano. El dominicano, yo lo defino con una palabra, emprendedor. Y emprendedor es una palabra de un barrio, es un hosteador. Para los buenos o los malos, los dominicanos somos buenos, pero la mayoría somos personas más alegres del mundo, más honestos y más trabajadores. Y Dani, muchas gracias. El próximo viaje que viene a la República Dominicana me gustaría traerte aquí en vivo en Super Canal en tu programa Abriendo la Mañana. Super Canal es tuyo, y Dani, cuenta con el apoyo de la gente Fra Angelía y Marco Jorge. Gracias por estar con nosotros y Dani. Gracias a ti y saludos y gracias a la familia Jorge por siempre estar apoyándonos. Amigos, el televidente será mañana entrega más en su programa Abriendo la Mañana que estará en esa ocasión Freni Almonte y Helio en su programa Abriendo la Mañana. Gracias, Dani, gracias, país y hasta la próxima. Bienvenidos a la hora de Carlos Gutiérrez.